Otra vez, ¡Viva Sustamarayán! ¡Viva! Entonces, ¡Que viva su candidato! Vamos a pedir un pedido por el alcalde. ¡Que viva el alcalde! Entonces, ahora sí, con toda la energía y la berraquera, ¡Que viva la vida! Por tus caminos, Colombia, me llevarás, por tus paisajes hermosos caminaré, y en la mar del silencio, yo puedo liberar, ¡Que viva la vida! Yo gritaré, recordaremos como algo que vive así, para un alquiler que nace para acalmar, la sed de un pueblo que regrese del río, ¡Viva la vida! Gritando sin descansar, ¡Viva la vida! Cantemos en todo así, ¡Viva mi patria y todo lo que aquí se da! ¡Viva la tierra querida donde nací! ¡Viva la vida! Volvamos a cantar, ¡Viva la vida! Cantemos en todo así, ¡Viva mi patria y todo lo que aquí se da! ¡Viva la tierra querida donde nací! ¡Viva la vida del campo y de la ciudad! Adentro te están bailando Vivir la vida y el tiempo se pasará, con alegría y a veces un conocer fronteras, Mira y no digas que del corazón se va, por el final de las cuerdas aparecerán Reconaremos como algo que vive así, cual una alquilera se hará calmar La sede de un pueblo que alegre se debe vivir, viva la vida gritando sin descansar Viva la vida cantemos en todo así, viva mi patria y todo lo que aquí se da Viva la tierra querida donde nací Viva la vida volvamos uno a cantar, viva la vida cantemos en todo así Viva mi patria y todo lo que aquí se da Viva la tierra querida donde nací Viva la vida del campo y de la ciudad Viva el diciembre y viva la gente linda de este pueblo Viva la música cantosina, viva Colombia Viva Colombia Adiós la vida me muere y un día me voy, feliz de haberte creado siquiera un sol Porque de ella y un día mi pasión lloró, con un rejito y alegrando el corazón Reconaremos como algo que vive así, cual una alquilera se para calmar Y un pueblo que alegre se debe vivir, viva la vida gritando sin descansar Viva la vida cantemos en todo así, viva mi patria y todo lo que aquí se da Viva la tierra querida donde nací Viva la vida volvamos uno a cantar Viva la vida cantemos en todo así, viva mi patria y todo lo que aquí se da Viva la tierra querida donde nací Viva la vida del campo y de la ciudad Viva la vida García Viva la vida Viva la vida Viva la vida